Les canto con alegría Los niños son muy valientes que la mujer es muy formal Al gusto del río Balsas me llegó la inspiración Quiero cantarle a mi pueblo esta bonita canción Paso de arena Tierra que me vio nacer Aunque pase mucho tiempo siempre te voy a querer Paso de arena Tierra que me vio nacer Aunque pase mucho tiempo siempre te voy a querer Siempre te voy a querer Y hasta mi tierra el caliente Un sabana del quinceo herrero Los tecones y los moros famosos de mi región Que bailan a mi morena el día de su celebración Si quieres dar tu paseo por el balsa Su paisaje es inigual Su paisaje es inigual Ven aquí la gente bonita y los sabana de lugares sanitarios Que están con nosotros en esta gran ocasión El saludo muy especial para ustedes mi gente bonita Deseando que se la pasen de lo mejor en esta bonita tarde Así que vamos a continuar por ahí muchachos con los temas La música Mientras tanto por ahí que se vayan preparando Una señorita que enseñaron los chambelanes Después de estos temas por ahí Para dar inicio para el protocolo De esta hermosa fiesta por supuesto Vamos a enviar los saludos ahí para el señor Chema A la gente que viene de Coyuca de Cataracta A ver por ahí el saludo superior Y gente bonita que nos acompaña A la gente de Tamán para la gente de Tucuruato La gente de Los Capires que ya está con nosotros También el salitre de Tupatalillo Que nos acompaña por supuesto el saludo superior Así que vamos a continuar con los temas, con la música Estamos grabando en vivo por supuesto El baño de esta bonita fiesta Así que háganle llegar su recadito Para darle mención a las familias En esta gran ocasión que están presentes Cualquier tema que guste usted escuchar En esta gran ocasión Así que vamos a avanzar Con los temas Y estamos para Que nos gusta un amor Cuando se enfrenta a la soledad Y él no se respira a la soledad Y cierra sus ojos a la realidad Y él no hace todo feliz Y no pasó alguna noche Y él no estrecha una mano Cuando le ofrece algo más que amistad Y él no escriba a la soledad Y él no escriba jamás Una carta de amor Y él no se respira a la soledad 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 Tarde o temprano hay alguna razón para abrir el corazón. Tarde o temprano los sueños se encuentran y pasan los días sin que el cielo se duble. Tarde o temprano hay alguna razón para abrir el corazón. Ok, de los temas románticos aquí se nos estamos entregando los temas que ya tenemos grabados en el disco número 10. Tarde o temprano para ustedes mi gente bonita entregando la música a los temas en esta gran ocasión de fiesta por supuesto los 15 años de Isabel. Bueno por ahí parece que ya está todo listo el maestro por ahí de coreografía. Es una cordial invitación para que estén. Venga nuevamente fuerte los aplausos, que se escuche, que estamos de fiesta, que estamos de ambiente de esta tarde. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.